Hola a todos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Antes de nada quisiera daros las gracias a todos y los que participáis constantemente en los directos, también proponiendo vídeos para las nuevas secciones que vamos abriendo, a todos aquellos que también proponéis entrevistas, pasáis contactos, sois todos unos cracks, de verdad, de verdad, yo estoy sorprendido. Hace, me dicen del éxito, de este éxito, hace, pues, yo que sé, hace un año y cuando empecé con esto, yo no me acuerdo, en abril o mayo del año pasado, y nunca hubiese pensado que este tema de los directos y las entrevistas y todo esto iba a tener tanto éxito y sobre todo tanta participación. Ya sabéis que ahora también lo podéis escuchar todo en MP3 desde la cuenta de iVoox e iTunes, ahí buscáis en cualquiera de las dos plataformas, Visarma Radio, y en Visarma Radio lo encontraréis, ¿vale? También quiero dar la bienvenida a los nuevos suscriptores, cada vez sois más, me sorprende, es increíble el ritmo de aceptación que está teniendo esto, y, bueno, dar las gracias y dar la bienvenida también a todos aquellos nuevos que os sintáis acogidos aquí, y ya sabéis que podéis participar como el que más dentro del canal. Por lo demás, hoy os traigo un auténtico juego mítico de los 16 bits, yo concretamente la revisión que hago es de Amiga, una revisión que, como otros vídeos que he publicado anteriormente, hice ya hace bastantes meses para un capítulo de Retroactivo TV, ya sabéis que en Retroactivo TV podéis encontrar tanto el Fanboy Podcast como los episodios estos del TV, y me estoy refiriendo a Elvira, Elvira Mistress in the Dark, un RPG absolutamente excepcional, de Acolade, publicado por Acolade, de Horrorsoft, y que, bueno, a continuación, después de la intro, vais a poder degustar. Espero que os guste, y sin más, un saludo, y nos vemos. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenidos a Retroactivo TV Especial Halloween. Hola amigos, soy Visarme, después de esta intro de mierda con la que os acabo de osquear, vamos a pasar a analizar uno de los mejores RPGs que hay en Amiga, de la mano de la compañía Horrorsoft. Horrorsoft fue una compañía dedicada a crear grandes RPGs centrados en la temática del terror. Para los ordenadores de 16 bits de la época, hubo un primer intento con Personal Nightmare en 1989, que es un claro precursor de este Elvira que nos ocupa hoy. Lo sirvió en el 90 precisamente este Elvira, tras el éxito que obtuvo, pues vino una segunda parte en 1992, con Elvira 2 de Yots of Cerberus, y ya en 1993 nos ossequiaron con el genial Watch Wars, un RPG exactamente igual que a todos los de la compañía, pero esta vez centrados en los horrores de un museo de cena. Elvira es un personaje muy brutoso de la televisión americana que se dedicaba a presentar un espacio de televisión en el que se ponían películas de terror de dudosa calidad, y que está a su vez bastante basado en el personaje más antiguo de Vampira, con la cual tuvo bastantes problemas legales y ahí estuvieron las dos enzarzadas en diversos juicios y demás. Como digo, en 1990, Orrosov nos trae este Elvira con un argumento, algo así como que Elvira hereda un castillo y pretende convertirlo en un parque temático para ganar pasta a raudales. Pero claro, en ese proceso resucita una parienta lejana llamada la Reina Emelda, que consigo traerá una serie de coleguitas del inframundo que le pondrán las cosas difíciles a nuestra amiga Elvira. El juego es un RPG clásico que se realiza mediante movimiento por pantallas, con unas flechas que tenemos ahí en el lateral que nos permiten avanzar hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados, y también unas flechas que nos permiten avanzar arriba o abajo. Luego tendremos también los típicos puntos de vida, de destreza y demás, y un menú abajo donde se nos muestran todos los ítems que vamos recogiendo a lo largo de nuestra aventura. En nuestro devenir por el castillo, pues nos seguiremos encontrando con diversos enemigos que deberemos de derrotar con otros tantos objetos y hechizos, ya que sin ellos posiblemente no consigamos acabar con su vida y sean ellos los que acaben con la nuestra. El castillo es inmenso, tiene multitud de pantallas y en ellas debemos de ser muy cuidadosos con hacer la exploración adecuada para tratar de conseguir esos objetos que nos permitan avanzar en la aventura, ya que sin ellos posiblemente poco tengamos que hacer, porque Elvira es sobre todo un juego bastante difícil. Como podéis observar, pues el juego transcurre en todo momento en primera persona y manejamos a un personaje que no es Elvira, es un tipo contratado por ella para hacer precisamente esta limpieza del castillo de monstruos malosos y así acabar con la reina Emelda. El juego gráficamente es impecable, es absolutamente espectacular como lucía esto en Amiga en el año 90 y tiene también una banda sonora increíble que nos acompaña a lo largo de toda la aventura con ese toque oscuro que nos mantiene siempre en tensión a la hora de explorar el castillo. Otra de las características que tiene el juego es el uso intensivo del gore. Durante el transcurso del mismo, pues vamos a poder ver muchas escenas en las que la sangre sale a borbotones. escenas en las que no solo mueren enemigos, sino que en las que también podemos morir nosotros si los 99 puntos de vida con los que contamos llegan a cero. Elvira es un juego excelente, con unos gráficos impresionantes para la época. Una banda sonora que te quita el hipo y que te mantiene en tensión durante todo el juego al que hay que sumar esas escenas gore que tanto nos gustan. A todo ello hay que añadir la ingente cantidad de horas que pasaremos delante de nuestro ordenador intentando ayudar a nuestra amiga Elvira a limpiar el castillo que le cayó en herencia de las fuerzas del mar. Elvira es un juego redondo en todos los apartados, muy difícil eso sí, y muy apropiado de jugar sobre todo en una noche de Halloween como en la que nos encontramos hoy, en la que os cagaréis por la pata si no estáis atentos a todo lo que sucede en pantalla. Ahora a disfrutar del juego, a intentar derrotar a la malvada reina Emelda y por supuesto nos vemos en el próximo Retroactivo TV chicos, adiós.